Criollito 100% como la inmensidad del llano Así es este cantante que se lo presento de inmediato Cantando un pasaje criollo lleno de amor y sentimiento Les canta José Gregorio Lurán De su propia inspiración en letra y música Mi canto de Serenata Disfrútenlo Muchacha como me gustas, como me gustas muchacha Te cantaré mi canción con arpa cuatro y maracas Bajo la luz de la luna te traigo mi Serenata El cielo será testigo de lo que este negro canta No sé si serían tus ojos, tu boca también me encanta Tu cabellera preciosa con tu figura resalta Cada rato me enamoro mirando tu linda estampa No sé si serían tus ojos, tu boca también me encanta Tu cabellera preciosa con tu figura resalta Cada rato me enamoro mirando tu linda estampa No sé si serían tus ojos, tu boca también me encanta No sé si serían tus ojos, tu boca también me encanta Dicen que pasó de moda el canto de serenata Como va a pasar de moda una cosa tan romántica Así lo cantó mi abuelo, mi padre También andaba con el cuatro romancero Enamorando muchachas Así igualito ando yo Cantando de casa en casa Si dicen que soy veguero por cantar mi serenata Entonces me quedaré campesino hasta la cacha Así igualito ando yo Cantando de casa en casa Si dicen que soy veguero por cantar mi serenata Entonces me quedaré campesino hasta la cacha